Bueno, quería hablar de este punto a este punto, el óptico de cambio, coge de este al norte, y luego al oeste, y luego arriba otra vez, y luego este camino, así, pues bueno, perfecto, para ir a este norte, vamos a ver, y ¿vale? ¿para qué rayos de este? para la derecha del lente, pues entonces, si por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6, lo vas a poner aquí, 6 veces el norte, ¿no? entonces, pues, esto, mira, hace esto, utilizamos un bucle, ¿no Antonio? Sí, utilizamos un bucle, y ahora aquí, el norte lo ponemos las veces que creamos, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, ahora, el muñequito está aquí, ahora lo que tenemos que hacer es, movernos para la leche, serían 1, 2, 3, 4, serían 4 veces, otro, 4 veces, a la leche, otro, 1, 2, 3, 4, 6, y ahora, lo que tenemos que hacer es, movernos para la leche, ahora somos, y aquí, 4 veces, eso, y ahora ejecuta, muy bien, Antonio, muy bien